Muy buenas a todas y todos. Hoy me he venido aquí, al templo valencianista. Estaba haciendo deporte. Voy suda y voy así porque estaba haciendo deporte. Salgo todas las mañanas a hacer deporte. Por eso me estoy quedando también, que llevo 12 kilos perdidos en 50 días. Vamos a ver. Bueno, ahí está mi botella de agua, la he dejado ahí. Sí, me he venido aquí porque el Valencia este año, Mestalla, cumple 100 años. El campo más antiguo de la primera división y el segundo campo más antiguo del fútbol profesional español. Solamente superado por el Molinón en Gijón. Al menos que yo sepa, porque después puede haber un creciendo ascendido a segunda que diga yo tal. El abuelo está bien. El abuelo se cuida la mano de pintura que le dieron naranja. Voy a coger la botella de agua y si no luego se me olvida, ¿vale? Pero esta ha sido mi casa como periodista, como socio 24 años y incluso viví en la finca de enfrente apenas cuatro meses antes de mi separación. Pero bueno, aquí las leyendas, ya digo, la mano de pintura y la remodelación y por dentro está muy chulo. La verdad es que mola. Se está haciendo un campo nuevo, pero claro, la historia... Este está como nuevo, pero es muy incómodo. Yo, por ejemplo, aquí vi la final de Copa del Rey Barcelona-Mallorca, arriba del todo. Y vértigo, incómodo, las rodillas desde el de atrás en la nuca. Es un campo muy incómodo en las zonas altas. Y es un campo viejo al fin y al cabo, pero bueno. Pero ya digo, evidentemente os lo quería enseñar. A ver si dejan de pasar coches. Y os enseño otra cosita, ¿vale? Os enseño otra cosita que os me gusta. Además, a plena luz del día y con la luz que hace, y el día que hace, que por fin parece que no es excesivamente caluroso. Fijaros, ese es el primer campo del Valencia, el Girós. Aquí, durante todas las puertas, repasan los 100 años de historia del Valencia. ¿Vale? Y os quería enseñar precisamente al Girós que es de donde viene el Valencia. ¿Vale? Y ya está, hay poco más. Que por cierto, le llaman chotos a los del Valencia. Porque en al Girós solamente había cabras y ovejas. ¿Vale? Igual que a los del Levante les llaman granotas, ranas. Por, precisamente, eso. Porque su antiguo estadio estaba al lado del río y había eso. Homenaje a Españeta. Evidentemente, mítico e inolvidable. Bueno, pues... Con Españeta de fondo, nos despedimos. Simplemente quería hacer este vídeo. Para que sepáis que hoy... Hoy no. El año que viene, durante esta temporada, el abuelo... Y no me refiero a Españeta. Sino a Mestalla. El abuelo de los estadios de Primera División. Cumple 100 años. Un abrazo. Hasta ahora. Chao. Chao.